Otro femicidio en un barrio privado. Un hombre mató a su ex mujer y también hirió a la pareja que actualmente convivía con ella. El sospechoso de 37 años tenía una restricción de acercamiento a la víctima. Sin embargo, rompió el cerco de un barrio privado de La Calera en la provincia de Córdoba y se metió sin que la guardia lo descubriera. Entró a la habitación donde dormían su ex mujer y su actual pareja y apuñaló a los dos. La mujer murió y su actual pareja quedó gravemente herido. Después, el atacante se escapó del barrio privado sin que nadie lo viera. Sin embargo, horas después, se entregó y confesó todo en la comisaría segunda de La Calera. La pareja de la mujer asesinada, mientras tanto, está internado. Había una víctima femenina sin vida y una persona masculinaria. En horas de la noche, cuatro y media de la mañana aproximadamente, estaba esta pareja durmiendo. Se aproximó, se llegó, la expareja de la mujer violentó una puerta ventana y, bueno, hubo una agresión física y con un arma le dio una herida mortal. Bueno, había un tiempo, ella hacía como un año y pico que no estaban juntos. Sin embargo, él la acosaba, la amenazaba, por lo menos en lo que ella nos contó. Ya hubo un episodio de violencia acá en la estanzuela y, bueno, estaba con restricción y, bueno, tenía que retirar el botón antipánico y, bueno, lo que nos decía el fiscal adentro hace un rato que, bueno, que ayer en la tarde justo se había emitido en la segunda restricción, lo que pensamos que aparentemente eso ha sido el detonante para que lo pensara y viniera e hiciera esto que hizo.